Ando sufriendo y penando Quiero por amor aquel oro Pobre de mí porque yo Y no me han de consolar No lograré lo que pido Porque sé que me condeno Y traigo celos y penas Que me puedan consolar Como si andaras conmigo Tienes marcada la vida Como si fuera contigo Quieres que yo me decida Ay corazón traicionero Me vas a comprometer Antes me harán prisionero Que el dejar y te de querer Como si andaras conmigo Tienes marcada la vida Como si fuera contigo Quieres que yo me decida Ay corazón traicionero Me vas a comprometer Antes me harán prisionero Que el dejar y te de querer Música 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 ¡Suscríbete!